Cada vez estoy más consciente que la experiencia de vivir es algo totalmente cambiante y aleatorio Y que no tiene sentido, o sea, no hay ningún sentido, no hay conceptos que puedan de alguna forma definir lo que es la experiencia de vida Pero como la mente juega esto de dar sentido y el cuidado, pues es parte del juego, simplemente Es así como juega, como trabaja, como opera nuestro sistema de pensamiento Cuando cada vez estoy más y más consciente que eso que yo soy trasciende los conceptos y trasciende los significados Y no es, y ya no busco hacer, ya no busco determinados conceptos ni determinados significados Entro en un estado de observación de la experiencia presente con lo que llega Con lo que llega, hoy resulta que me levanto y me levanto y me observo y me siento alegre y feliz Ayer era todo lo contrario Ayer me desperté y me sentí deprimida, esto, lo otro, todas estas cosas, ¿no? Ayer la vida era a través de mí igual que hoy Claro, efectivamente Ayer no fue más feliz o menos feliz que este momento Idea de mejor o peor, más o menos, sí o no Hay la experiencia presente con lo que trae Ayer trago lo que trajo, hoy trae lo que trae Ayer te compartí lo que llegó, hoy te comparto lo que llega Y no hay nada especial en ello Claro, eso es muy importante ser consciente de Porque cada vez me estoy dando cuenta en este proceso Que lo que más me lleva a un estado más ecuánime Es la paz que siento cuando lo suelto todo Entonces ahora me doy cuenta que el personaje, claro, tiene sus experiencias Tiene sus sentires, sus movidas Pero si esos sentires se experimentan tal y como son Y los despojo de significado alguno Entonces vuelve a estar esa paz Y si hay una confianza también En la que reconozco que como no soy yo quien estoy controlando los hilos Y como todo está ocurriendo Ahora me estoy abriendo completamente a lo ocurrir que tiene lugar Y es muy curioso, es una experiencia muy bonita Porque estoy viendo ahora como todos esos sentimientos Que antes yo les daba significado y me llevaban a huir O a tratar de hacer sentido de las cosas Y terminaba en sufrimiento Ahora son experiencias que están surgiendo Como burbujas que están saliendo a la superficie Para ser vistas, para ser acogidas Para ser observadas Y entonces la vida es ese proceso Entonces cada vez estoy más y más consciente De que no sé qué va a ocurrir conmigo con la vida No sé qué planes tiene la vida para mí Salvo que nunca se me olvide Mi función que es la de perdonar Entonces ahora todo es una oportunidad para perdonar Y lo que observo muy cuidadosamente Son las historias que la mente quiere construir a raíz de ello Que de nuevo eso es lo que genera miedo y sufrimiento Claro Y este es el permitir que la vida sea a través de ti Permitir que la vida sea a través de mí Es acoger lo que llega en cada instante Sin hacer nada de ello Hundiéndote simplemente en la experiencia En la experiencia sentida En la experiencia de lo que llega Del momento No hay nada aquí Realmente no hay nada Y aquí es donde el juego se vuelve como muy sutil Porque entonces me experimento en alegría Y viene esa idea de fondo Que dice Ah, porque te estás creyendo que estás en la nube Y bueno Y ya verás tú que esto no dura Y que Es que me da igual ¿Ves la sutileza? Cuando empezamos a etiquetar estos sentimientos Como que me siento feliz Y ahora hay que me siento feliz En realidad lo que estoy es sintiendo La felicidad siempre está Y siempre estuvo independientemente De que tome diferentes formas De hecho La felicidad estuvo ayer Cuando estaba sintiéndote de la otra manera Lo que pasa es que cuando le etiqueto algo Algo que no es Entonces pues Eso es lo que estoy observando más y más Por eso es que siempre utilizo ya El término paz En vez de felicidad Porque felicidad tiene un contexto De happy De que estoy sonriendo De que todo está muy Y claro puede tener esa forma Pero siento más y más Que De la forma que puedo describir esta experiencia Es a través de paz Eso es una Digamos Un término Que me es mucho más fácil adherirme Porque ya sé que puedo estar en paz Independientemente de Cualquier sensación que esté surgiendo Si de lo contrario Utilizo el término feliz Siempre y cuando no etiquete feliz Con una idea de Estoy riéndome todo el tiempo O estoy sintiendo nada de eso Pues entonces también El término aplica Pero cuando me pongo a pensar En términos de feliz Como una sensación Que wow Hoy me siento feliz Entonces ¿Qué pasa cuando la sensación Digamos opuesta está Que no estoy feliz? Pues claro que tengo que estar feliz Y feliz es lo que soy Es muy curioso Por eso es que para mí El término paz Me apoya mucho Porque tú sabes Que todo este movimiento Que yo he estado experimentando Lo único que me ha llevado A poder moverme sobre él A poder lidiar con él Es darme cuenta Utilizar algo con la cual me puedo Digamos Identificar Y claro Mientras estaba con tanto movimiento La palabra felicidad No me podía identificar Pero la palabra paz Consciente En tu experiencia Da igual si lo llamas feliz Si lo llamas paz Si lo llamas buen rollo O si lo llamas vida O sea Da igual Porque no Las palabras de nuevo No alcanzan A Son objetos Son Son cosas Son De nuevo Símbolos Que no significan nada Pero que nos sirven De alguna forma Para navegar Por esta experiencia Tal Por lo que parece ¿No? Sin embargo No son relevantes Porque La La experiencia Y la conciencia Con la que tú Estás experimentando Eso Que es este momento Es lo que Es lo que define todo Efectivamente Y si no Y si no estás consciente Da igual Cuántas palabras utilices Da igual si utilizas paz O otra cosa Porque la realidad Es que No estás Siendo consciente De lo que Se está De lo que Estás viviendo De alguna forma Y Y Y Estás De nuevo En En esa parte De la mente Que trata de hacer Sentido y significado Eso Para esa mente Las palabras son importantes Claro Para la conciencia Que lo experimenta No De lo que De lo que Amén.